Lloras Lo me llena Tienes flores Y como del ruiseñor que en el bosque jaudó quién va a oír tu voz habrá igual que un vernaval un río que llega al mar porque tienes tan por pensar Víjate Víjate Dime qué es lo que sientes al ver que los sueños se han bebido en tus años Lloras, lloras y luchas, lloras, 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 lloras Y al recorrer me lleno tanto Lloras, 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 lloras Como aquel ruiseñón que en la luz siempre habló Que no oyó tu voz ahora Y fue el que inventaba un río que llega al mar Porque en mí está la presa Víjate Aplausos 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 Aplausos